Muchas gracias Don Jorge Bonilla, retornamos aquí hasta el cementerio Santanita en el descuidado cementerio. Mire que cosa, no solamente el agua brota a través de este pavimento destruido, aquí hay mucha agua en este pavimento, si no que imagine cual es el abuso de muchas personas que viven en la colonia 21 de Febrero. Aquí usted viene y piensa que todos estos carros que están estacionados aquí, pues es que andan los familiares visitando a sus deudos acá, pero realmente no, este se ha convertido en un lugar de estacionamiento, imagínese, aquí hay carros abandonados, aquí hay carros botados desde hace mucho tiempo y los vecinos de este sector, además de que no contribuyen realmente al ornato de este cementerio, pues se han dedicado a utilizarlo como estacionamiento. En un recorrido que hacemos por el muro perimetral, pues aquí se mira una buena cantidad de hoyos que han hecho, porque por ahí se mete la gente, porque van a salir al portón principal para no dar toda la vuelta. Lo que nosotros queremos evidenciar es el descuido total, la falta de respeto y cómo juegan realmente con la gente humilde. Cuando usted agarra un contrato con la auxiliadora, los mismitos que le dan mantenimiento allá al jardín de Pasuyapa, pues usted dice son gente seria, son gente formal. Aquí, imagínese todo el montón de aguas negras que hay acá, ahí los zancudos están jugando con dengue, malaria, chiquingunya y todo lo que pasa. Así que la próxima vez que usted vaya a suscribir un contrato, tenga mucho cuidado con quien lo hace, porque le dicen mantenimiento a perpetuidad y lo que realmente le han vendido es un pésimo servicio. Pero como estamos en un país donde a veces la ley no se cumple, ese es el gran problema. Don Jorge Bonilla, pasamos al estudio principal junto a Daniel Espinosa, para que usted continúe informando a los miles de televidentes de HCH Televisión Digital.